¿Qué tal Bitcoiners? Un video para mostrarles que desde esta mañana MyEtherWallet está teniendo problemas. Hace 45 minutos se avisé en el Twitter, donde tengo muy poquitos seguidores. Si lo deseas, puedes seguir en BTC Andrés. Casi todas las redes sociales son arroba BTC Andrés. Y lo hice porque YouTube no es la herramienta ideal para decir, cuidado, hay un hackeo, hay un problema con MyEtherWallet. Así que dicho esto, voy a mostrarles qué fue lo que pasó. Despierto y veo que MyEtherWallet publica hace, hoy hace una hora, hace más de dos horas. Dice, un par de DNS servidores fueron hijacked para resolver MyEtherWallet. O sea, para apuntar o para, cuando tú colocas MyEtherWallet.com, no resuelve bien, no resuelve bien porque son hijackers. Es una manera de hackear el DNS. Y lo que hace es que los usuarios son redirigidos a una página exactamente igual a MyEtherWallet, pero es un phishing site. Es una página que se parece, pero no es. Solo para robarte tus credenciales y, por consiguiente, robarte tu Ethereum. Este no es MyEtherWallet site. No es del lado de MyEtherWallet. No es nuestra culpa. No es nuestro problema. No es de nuestro lado. Y estamos en el proceso de verificar cuáles servidores están para resolverlo a la brevedad. Ok. Lo interesante son las respuestas. Por ejemplo, Blue Protocol. Recuerdo que ya habíamos colocado algo sobre ellos en un video anterior sobre MyEtherWallet. Dice, uno, MyEtherWallet ya sabía sobre esto. Nosotros hicimos este problema público en Enero. Ellos respondieron diciéndonos o amenazándonos con unas cartas legales y llamándonos estúpidos mentirosos en un trabajo pagado de Cointelegraph. Dos. El par de DNS tontos, chiquitos, que ellos describen, son DNS de Google servidores. Ellos están otra vez, otra vez hoy, minimizando el impacto aquí para pretender de que ellos son seguros de usar. No lo son. Tres. Nunca hemos preguntado por comentar el journalist. Es decir, quien hizo este reportaje. Nunca nos preguntó comentarios. O sea, tremendo reportaje. Pero si le hubiéramos podido decir todo en el tiempo atrás, si nos hubieran dado la entrevista, nosotros también hubieran visto las dos caras de la moneda, le hubiéramos dicho que esto iba a pasar nuevamente. Aquí está la entrevista. Esto va a volver a suceder. No usen MyEtherWallet. Esta es la entrevista o el artículo pago en Cointelegraph, donde dice que todos los usuarios que claman que hay un hackeo de MyEtherWallet, esos rumores son mentiras estúpidas. Sí, bueno, mentiras estúpidas. MyEtherWallet le dijo a Cointelegraph que los rumores de ciertos hackeados son food, fear, uncertainty o doubt, miedo, incertidumbre y duda, y son una mentira estúpida. En un mensaje privado, refiriéndose justo al tweet de Blue que acabamos de leer. Dice que son todas mentiras. Y esto pasó hace mucho tiempo. Es exactamente los mismos tweets. No usen MyEtherWallet, etc. Por favor, evite. Ahora, hoy un montón de gente está perdiendo dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando entras a MyEtherWallet, desde los DNS de Google, te encuentras con que el certificado está en rojo. Eso te indica, o sea, hay un montón de cosas que te pueden indicar que la cuestión va mal. Y aún así, ese es el problema. Solo los que dudan sobrevivirán en este mundo cripto. Aún así, la gente ingresó su private key en la página cuando apareció un pop-up de alerta en los navegadores diciendo que esto no era MyEtherWallet. O que la página no estaba cifrada o que no tenía el candadito de seguridad, etc. Ok, entonces la gente fue y metió su private key. ¿Qué se puede hacer para minimizar esto si tú quieres seguir usando MyEtherWallet? Número uno, vamos a copiarlo para que por lo menos aprendamos algo, y yo también, de esto que está pasando por segunda vez en enero y hoy. Número uno, MyEtherWallet es un server-side, creo que es JavaScript o algo así. Bueno, es un server-side, significa que, por favor, es un client-side. Significa que al no ser server-side, tú puedes. Todo lo que haces funciona al lado de tu computador, del lado del cliente, del lado de tu celular. Eso quiere decir que todo lo que se ejecuta se puede ejecutar offline. Es decir, offline quiere decir que no vas a hacer una transacción sin internet, sino que puedes descargar la página, y esto lo hemos hecho antes en otros videos, pero para no aburrirlos tanto, porque ¿quién puede ver un video un martes en la mañana tan largo? Puedes descargar la página y utilizar MyEtherWallet desde, luego quitas el internet y te aseguras que, haces doble clic a la página que descargaste, y haces las transacciones desde ahí. Pones el internet y ejecutas la página que descargaste. ¿Muy difícil? Bueno, sí es verdad. O sea, hay cosas complicadas que, bueno, pues si es muy difícil, no vas a venir acá, cuando tú te logueas, dices, vamos a entrar, vamos a entrar. Y él le dice, ¿cómo quisieras acceder a esta página? La cual no descargaste y estás online. ¿Cómo podemos minimizar esto, Andrés? Me preguntan así. Bueno, no vamos a darle el private key a esta página. No vamos a darle nuestro sido, a nuestro mnemonic phrase. No vamos a darle nuestras 12 palabras. No vamos a subir el archivo JSON. No lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es, número uno, pegar nuestro tracer a la laptop, pegar nuestro ledger, y cuando nos pregunte MyEtherWallet, si quieres hacer una transacción, lo puedes hacer con tu mano, desde tu wallet física, aceptando en la pantalla de la wallet física, donde nunca sale tu private key, solo las firmas de lo que quieres aceptar. Ajá, pero no tengo Tresor, no tengo ledger, y no voy a comprarlo de aquí a seis meses, y me va a llegar en un año. No, pues entonces no hay solución. Sí, Meramask, la solución gratuita. Si tú usas Meramask, ustedes tienen que hacer su propia investigación. No es que van a llegar ahora y todo el mundo usa Meramask, pero si usan Meramask, es una extensión de Chrome. No es tan seguro como decir Tresor o Ledger, pero nada sale de Meramask. Por lo menos tu private key no debería salir de esta pequeña extensión de Chrome. El nivel de seguridad es el nivel de seguridad de una extensión de Chrome. Pero tu private key no sale de aquí, sale una firma. Cada vez que tú hagas algo en MyEtherWallet, sale un pop-up en medio de la pantalla diciendo, ¿Usted está seguro que quiere hacer esto? Por favor firma, por favor acepte, por favor pon tu pequeña contraseña que cuida a tu Meramask, etc. Lo que estás haciendo es firmar. No estás entregándole 12 palabras, un JSON file, un keystore, y mucho menos un montón de letras y números alfanuméricos tu private key. A una página que a todas luces confías, lleva tiempo, pero hay gente que no confía. Y hoy ya vamos a ver cuántos se han robado. Entonces el número dos es un preso, ledger y de lo más. Ya sabemos, esto lo escribo por si quieres poner pausa. ¿Qué pasó? Me despierto, además siempre me despierto con un montón de noticias que ustedes son los que me la mandan. Yo no me despierto, le de Reddit en la sección MyEtherWallet. Y veo que esta persona fue escameada, phisher o hacker. Se despierta, pone en la computadora, entra MyEtherWallet y ve que MyEtherWallet tiene una conexión inválida. Esto es lo que les estoy diciendo. Bueno, el certificado arriba a la izquierda, aquí, aquí arriba a la izquierda, es inválida. Entonces hizo doble check el URL, triple check, fue a Google, buscó el URL, lo tenía guardado, y usó EAL para confirmar que no era un site phishing, y aunque cada parte de su cuerpo le dijo que no lo intentara, hizo login, lo hizo. Y en menos de 10 segundos, tiene un TXID de que sacó todos sus estériles y todo su dinero se fue a esta wallet. Perfecto. O sea, todo le decía que no lo hiciera. Este es el problema del mundo cripto. Todo le decía que no lo hiciera y fue y lo hizo. No tengo idea de qué pasó, no bajo nada, no toco e-mails, no tengo virus, chequeo mi computadora, nunca comparto la máquina con nadie, y aún así, me robaron. El IP que estoy teniendo de MyEtherWallet es una dirección muy extraña, que ha sido reportada como abuso antes, y según Abuse IP. Y creo que el DNS, ah, es ruso además, el IP, bueno. Ahora sí hizo su due diligence, esta persona trabajó, investigó, después de que lo robaron. Y bueno, hay un montón de comentarios. Lo cierto es que afecta al Google DNS, que estaba caído en varias partes del mundo en estos momentos. Y el registro es 888, claro, es el Google DNS. No lo usen. Esta es la dirección. Este es el dibujo que él veía, no seguro. Eso es lo poquito que he podido investigar para mandárselos rápidos en un video. Si arriba les quiere, dice que no es seguro, el HTTPS. Y aún así lo mandó. Luego hay otro Reddit diciendo, cuidado. MyEtherWallet.com es hijacked on Google public DNS. Si tienes Google DNS, no usas MyEtherWallet.com. El certificado es inválido, exacto, es el mismo cuento. Y todos los fondos se transfieren acá. Vamos a hacer clic y vemos. Primero vemos cómo se ve el certificado si le das clic. Y luego vemos la Wallet. Esta Wallet ya tiene un warning. Hay reportes que esta dirección está usada para MyEtherWallet DNS Phishing Scam. Ok. Vemos que entra, 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 entra dinero. Y de hecho acaban de sacar out hace 12 minutos 215 Ethereum. Ether, perdón. En los comentarios también puedes ver algo interesante que es... Y esto va a seguir robando. De hecho, en los comentarios puedes ver, esta cuenta está asociada con un MyEtherWallet DNS hijacked. Estamos investigando. Y todo el mundo ha sido robado. De hecho hay una actualización que dice, hola Harry, están usando esta nueva dirección. Le agradece por el update. Y mucha gente dice, ¿es posible que me devuelvan los fondos robados? No. Esta es la otra Wallet nueva. Buah. 207 mil dólares. Bueno. Ya lo saben. Era para avisarles de esto. Si les parece que son noticias interesantes, pueden seguirlo en Twitter. Y pues, lamento si algo de esto pasó. Así que ya saben, manito arriba, compártelo. Suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente cripto.